lo de Tasby él tenía un dolor una pequeña molestia en el chubelio por eso salió y la cuando você quiere mantener un control, você puede tener que jugar con un camisa de aixas, mas veíamos que no, teníamos que ser un poquito más agudo por eso fue la de sacar agarro y poner a Wesley esa fue la lo que a Genchi buscaba y veía que no teníamos espacio para tratar de ser punzante y acho que por momento lo conseguimos, por momento no mas estamos contentos con lo que el plantel está dando y por esas alteraciones que fizemos y y ¡Gracias!